Este le va a abrir nuestro No, estamos bien, estamos bien A ver, vamos a... Ángulo No, ten aquí Ya Aquí está todo el ureter proximal Esta es la pelvis, vemos la abundante fibrosis que existe Este es el polio inferior del riñón derecho Es una paciente monorrena Con una fibrosis retroperitoneal secundaria a cirugías urológicas Y vemos como había una fibrosis muy importante Miren, este es el ureter, pero alrededor del ureter hay toda esta fibrosis E incluso alrededor del riñón Estamos en el polio inferior El plan es encontrar pelvis sana y colocar el ureter ileal hacia la pelvis O hacia el cáliz del polio inferior Bueno, aquí estamos observando la gran fibrosis, tanto proximal como distal De toda la vía urinaria Es decir, hay una fibrosis retroperitoneal periureteral masiva Y realmente... Es la luz del ureter Miren la luz del ureter de un lado, muy chiquita La pelvis renal Miren todo este tejido periférico que se encuentra alrededor de la luz del ureter Por lo tanto, en este momento resistimos de hacer un uretero Ureter de la pelvis Y vamos a hacerlo al cáliz inferior Estos tejidos no son buenos para ser reconstruidos Y aquí viene, está disecado hacia el requisito Aquí está disecado el polio inferior Para que hacer la anatomosis con el requisito Gracias 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 En este caso van a ser cuatro puntos Ya están los posteriores Y aquí están los laterales Esta es la parte vital del asa Y esta es la vejiga Entonces esta es la neo-anastomosis del asa ileal con la vejiga Gracias